El campo de la enfermería de neurociencias es muy amplio. Abarca tanto las áreas de hospitalización como la quirúrgica o la de atención primaria. Pese a esto, la rama de neurociencias sigue siendo una gran desconocida para muchos profesionales de la enfermería. Es fácil tratar un brazo partido. Se le pone una escayola, se ve que hay una escayola. Pero no siempre se ve lo que ocurre dentro del campo de la neurociencia. Entonces, digamos que es el hermano feo de toda la hermandad. Con la realización de congresos como este, que ya va por su edición número 42, se pretende fomentar el intercambio de puntos de vista entre los profesionales del sector y unificar criterios y protocolos de actuación. Porque lo que también intentamos es que cuando yo diga una palabra, porque yo prescribo los cuidados de mis pacientes, mi compañera inglesa, francesa y de Lleida me entienda. Los médicos ese lenguaje lo tienen ya muy definido, pero a nosotros es verdad que nos ha costado, porque es verdad que nuestra profesión ha ido evolucionando. Actualmente, para trabajar en el campo de la enfermería de neurociencias, no se necesita cursar ninguna especialidad. Una situación que podría cambiar muy pronto. A nivel europeo se está trabajando en una asociación de neurociencias, en la que tiene como objetivo el obtener una titulación y tener una especialización, dado que cada vez más, en sí lo que es la medicina, vemos que cada vez es mucho más especializada. Uno de los temas expuestos ha sido la importancia del papel del enfermero-gestor de casos complejos de pacientes con varias patologías. Una figura que, a pesar de llevar ya más de 10 años instaurada en la comunidad valenciana, sigue sin implementarse al 100% en todos los centros de salud. Somos el referente de esa familia, disponemos además de un teléfono de contacto directo siempre con el paciente, y además de enlazar todos los profesionales que se encargan de ese paciente. Pero desde el enfermero de atención primaria hasta el especialista del hospital. Durante el Congreso se han puesto en relieve los avances realizados en esta área durante el último año y ha habido tiempo para talleres prácticos sobre técnicas de cuidados.